Música Hola kawaiis, hoy os voy a traer el haul de abril Abril y la última semana de marzo Tengo un haul preparado de mi vieja a Londres Pensaba que yo de por si no hice casi nada de compras Pero si que tengo cositas que enseñaros de regalitos y otras cosas De ropa este mes no he comprado nada, casi nada Lo único que compré fue esta camiseta Que pone Believer Que es como un unicornio, así muy rollo heavy, rockero y tal Y es larguita, estilo vestido Y ahí me gusta ponérmela con leggings y es súper cómoda Es de H&M y creo que me costó 9 euros o algo así Marcaba 14 y estaba rebajada Luego de cosmética tengo que enseñaros por ejemplo esto IDC Institute Y es una crema de manos de fresa Esta me la regalaron y es bueno como veis Tiene forma de fresita sobre todo aquí arriba Tiene una tapa Y la crema es así blanquita Ahora mismo tengo varias en uso Así que esta la tengo guardada para cuando me acabe alguna de ellas Al igual que esto Que es como un exfoliante facial De Tony Moly Que parece una tacita Las dos cosas huelen súper bien Para que veáis la tacita más o menos como es El interior pone que cambia de color Y para aplicarte el exfoliante Ese es el palito Que yo no creo que lo use Y eso Como siempre el packaging de estas cosas es súper mono Hice un pedido a BeautyNet Corea Como siempre los links estarán bajo en la cajita de información Me pedí estas dos cremitas De manos de la línea de Tony Moly de Pokémon Esta huele a melocotón Ya la estoy usando bastante Y me gusta mucho Y esta huele a pomelo En el envase es un olor más tenue Junto con las cremitas Me mandaron unas muestras Una limpiadora Esta que es una blanqueadora de tomate Para el contorno de luz En NYX este mes de abril Me he aguantado bastante Y me he portado bastante bien Lo único que cayó fue Este lápiz de los nuevos Fox Whites Que es un tonito así como rosado Quería un lápiz blanco Así medio cremosito Pero que no fuera blanco Blanco que parece que Vi algún review por YouTube Y me llamó la atención Para un proyecto que tenía en mente Que al final no salió a la luz Este tono Guild El Dor Y es este tono así Es súper amarillo Dorado Brillante Como veis el tono Y pigmenta Un montón Como veis la puntita Y nada Y nada a ver El tonito que se queda Un tono como rosado Fui a comprarme algunas cosas A Druni El Druni Aunque fui Lo habían cerrado Para reformarlo Y era la reapertura Y me regalaron por mi compra Este desodorante Rolón Antimanchas Antitranspirante De la marca propia De Druni Todavía no lo he probado Pero creo que en algún viaje O algo me lo llevaré Porque van más cómodos Que no la aerosol De la marca Essence Unas pestañas Y pestañitas así Sueltas en grito Estaron un euro Y algo cada vez Cogí este Gel micelar Garnier Y nada Como veis lo he usado Muy poquito Porque pensaba A ver A mí El agua micelar De Garnier No me molestaba los ojos Pero este es horrible No sé si es que no los utilizarán Todavía ha sido un romaje con él En Clarel Fue el día sin IVA Y aproveché y me cogí Dos mascarillas Esta es Bueno esta como veis Ya la he abierto Y es de Red Macaroon Y esta es De Strawberry Y esta es para Refrescar la piel La otra es Esta es limpiadora Huele bastante bien Y es dulzón Y al aplicarlo Se queda Se va secando Pero lo aplicas Y es como si fuera miel Así pastosillo Y chorreante De más mascarilla Vio una promoción De muestras De Body Shop Tengo dos mas esperando De esta linea Y las que me tocaron esta vez Carbón del Himalaya Y arroz Y ginseng chino Son estas dos Creo que la promoción Ya finalizó Y eso Tengo otras dos Que os enseñé En otro haul Y estas para Para ser probadas Y en party fiesta Me cogí Latex líquido Para ir usando Para hacer maquillajes Con efectos especiales Y esas cosas Me regalaron así Hablando de cositas varias También Este cuenquito Y estos dos cuenquitos Que o bien usaré Para manualidades O bien para Poner aquí Mascarillas Y mezclarlas No sé todavía Me parecen muy chulos También Me regalaron Este Vaso De la Disney Store De Stitch Se abre y se cierra por aquí Para beber el líquido Y luego Aquí metes el líquido Es muy muy chulo Y me encanta Con todo esto Me regalarán también Otro colgante Así de estilo galaxia Este es un poco más oscurito Que el otro que ya tenía Me gusta mucho también Me encanta Un unicornio De Hamamini De estos de Tokidoki Que colocaré en la pared En algún lugar Y también me regalaron Esta cadena Con un par de colgantes Corazones hechos de Hamamini A juego con Este anillo Que es súper mono Esto me lo regaló Mis amigas Selly y Laura Así que muchas gracias Por el regalito Luego mi amiga Andrea Me regaló Este colgantito De Yurio Del anime Yurio Nigh Y es para Enrollar los cascos En este Se lo ha hecho ella Con plástico encogible También Como habéis visto Fui al salón Del manga de Alicante Allí no había Un gran cosa Pero al final Lo único que me compré Fue Este lladerito De Yurio Nice Muy mono Es de Esta tienda Todos los links Estarán en la cajita De información Y allí Mi amiga Ana Me regaló Este mini funko De Newt Scamander Que es súper chulo Es súper mono Lo pondré junto Al mini funko Que tengo de Tenan Me regalaron también Este pompón Tan chulo Este me lo regalaron Justo antes de irme A Reino Unido Así que se vino Conmigo a Reino Unido Al igual que este Neceser Tan chulo Y también se vino Conmigo en la maleta Reino Unido Yo le vi a mi amiga Unas gafas de sol Y me pedí Unas iguales Y son De la asociación Contra el cáncer Costaron Cinco bretes Creo que fueron Y me las pedí Aparte Porque iba a gastarme Ese dinero En unas gafas de sol Porque las mías Están ya para tirar Y mientras me compro Unas nuevas Graduadas Etc Pues unas que no me Duela tanto Perder o tener por ahí Es súper chula Y bueno Molar un montón Son rosas Así que yo tenía que caer Y además Colaborando con una buena causa Una de las últimas cosas Que me compré Fue esta bolsita En la Disney Store Del Gato que sale Es muy chula Todavía no sé Para qué la usaré Pero me encantó La vi Y me la llevé a casa Y ahora voy a pasar Por la última parte de compras Que es la más gorda Y es todo de comida No todos compras Me regalaron Para que probara Mi amiga Nora Del canal Geek Your Pink Tres Lo que pasa es que el tercero No sé de dónde lo he metido Tres sobrecitos De test De pompadour Para que pruebe Este es de cake de limón Y este es de tarta de queso Y el tercero No me acuerdo de qué era Pero huelen Huelen súper bien Ahora tengo que buscar Donde encuentro test de pompadour Porque seguro Que voy a querer más Y como os decía Mi amiga Nora Del canal Geek Your Pink Que es porque Fuimos a visitarla Y pasamos por Un deal Que en Valencia no hay Y nada Aproveché y cargué Un montón de cosas Porque desde Londres Teníamos mono De chocolate Cadbury Y no lo encontramos En ningún lado En Valencia Así que Ya que estaba allí Y está bien de precio Pues aproveché Así que os voy a enseñar Antes de que nos lo zapemos todo De todas formas Me gustaría intentar Hacer un vídeo Probando las cosas Que he comprado Porque casi todo Son cosas Que no os enseñamos En el vídeo De probando chuches Británicas Y bueno Empiezo por este chocolate De la marca Cadbury O sea Todo Casi todo es Cadbury Es como si fuera Cacao soluble Bueno Chocolate caliente Y ya os contaré Que tal está Cuando lo pruebe Pille estos dos paquetitos De huevos Este es con Un relleno de oreo Y este es Con caramelo O chocolate con leche Y caramelo Algo así Y eran dos Por un euro cincuenta En diez Está todo sobre sete Luego Este de Flakes Parecido a uno Que probamos En Londres De hecho El que probamos En Londres Era uno cortito Y cogí este Y este El twist y el Flakes Para probarlos También He cogido Uno de estos De crunchies Están muy buenos Estos sí que los probé En Londres Pero los volveré A probar Y os los enseñaré En cámara Un par Paquetes Este es De relleno De caramelo Y este es De raspberry Raspberry Sí Raspberry Parece que es Como Como Marshmallows Dentro de chocolate O algo así Y del mismo estilo Me cogí este Que no es de la marca Cadbury Pero también Tenía buena pintura Y como estamos Tan alocados Con el chocolate Cadbury Pues Nos trajeron De regalo Mi amiga Andrea Se fue En Semana Santa A Madrid Pasó también Por un Diz Y me trajo Una tableta De estas Pero además Mi amiga Marta Cuando vino Nos trajo Un par de tabletas Más De este estilo Que estas Si que han ido cayendo Pero aún así Os vas a enseñar En el vídeo Que probemos cosas Un par de tabletas De estas También nos trajo Marta Y una de estas Encontré ya en el pueblo Que han abierto Un Carrefour Y compré para probarla Pero también nos trajeron más Así que tenemos Chocolate Para parar un regimiento Hasta aquí Todo el haul De abril Nosotros después Después del viaje De marzo Que hicimos a Londres Del viaje de novios Estábamos un poco así Si que os quiero avisar De una cosita En mi Instagram Que tendréis el enlace Aquí abajo Estoy haciendo un sorteo De la famosa Carterita Con forma de taza De chip De la bella y la bestia Que en España Llegaron Y se fundieron Yo pude conseguir una Y os la estoy sorteando O sea Mi idea era conseguir una Para sortearla Para el canal El canal Instagram El sorteo acaba El 25 de este mes Así que os dejo El enlace aquí abajo Pasaros Y apuntaros Porque mola un montón Y no sé Es algo que ahora mismo Es un poco complicado Conseguir en España Y tenéis posibilidad De conseguir una Sin gastaros un dineral en ella Venga Como siempre Espero que os haya gustado El haul Comentarme Que es lo que más os ha molado Si habéis probado algo De lo que tengo yo por aquí Que os he enseñado Si me recomendáis alguna cosa También dejádmelo Si sabéis como utilizar Esta cosa Con la que yo me llevo muy mal Decídmelo Y nada Ya sabéis Darle al like Compartid Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Y ya sabéis que todo Es más mono Si le ponéis un lazo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!